Te llevaste mis quimeras, mis fotos y mis canciones Me trajiste soluciones de problemas que no eran Pensamos otra manera, un mundo distribuido En cada casa cachitos de red de imaginación Y tú no quisiste no Y te quedaste contigo Ahora te has estropeado y das muy poco servicio Mezclas final con principio, gran servidor helado Hay gran servidor privado, no das tanto beneficio Se ensucian tus edificios porque te falta energía Ya no tienes simpatía Ni esos colores vacíos Las ideas son del viento Y los datos y la vida No es tuyo lo que yo siento Lo lleva la melodía Buscabas tenerlo todo Solo de ti depender No supiste comprender Que estamos relacionados Las plantas y los humanos El frío y las buenas gentes Que arreglan las estrecheces Y te invitan a comer Ahora debemos caer Desmemoriado imprudente Todo lo tuyo era nuestro A eso lo llaman común Y te lo quedaste tú Libre es el conocimiento Tú lo hiciste prisionero Hoy miro el álbum de fotos De mi abuela Y me emociono Mientras que tú te derrites Ya no eres invencidible Los nuevos buscan tu trono Pero la historia Y es distinta No podemos escribir Esta vez vamos a unir Pasiones y perspectivas Las miradas distraídas Con las desesperaciones Y sin tantas discusiones Dulces cosas ya empezadas Crecerán acompañadas Crecerán acompañadas Preparadas Las intenciones Las intenciones Las ideas son del viento No es tuyo No es tuyo lo que yo siento No es tuyo lo que yo siento Lo lleva la melodía 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 Lo llevo la harina Crecerán acompañarre Gracias.